Hola amigos del canal, vamos a abrir sobres de Panini del Mundial de Fútbol de Qatar 2022 Vamos a abrir el primero Y tenemos A Milos De Serbia A Justin De Holanda Seguimos con Napalis Mendy de Senegal De Corea a Seun-Yu Kim Y de Túnez a Joufé Shagny Bueno, pues el primer sobre Y ninguno de España Y ninguno de España Abrimos el segundo Tenemos a Christopher De Francia Gonzalo Plata, de Ecuador Samuel Adecube, de Canadá Alfonso Davies De Canadá Y tenemos el escudo de Estados Unidos De USA Mira que chulo Bueno, pues la primera Especial que sería el escudo de Estados Unidos Vamos a mostrarse el sobre Y vemos a We Misong, de Corea De Japón Yuto Nagatomo De Qatar Tarek Salman De Marruecos Nayef Seguimos con Memphis De Holanda No hay ningún español De Croacia Andrés De Ecuador Nos ha salido Lewandowski De Polonia Seguimos con Sasa Lukis De Serbia Bueno, aquí tenemos el equipo de Argentina Otro cromo chulo Seguimos con Neimanja De Serbia Y De Suiza Terminamos con Manuel Akanji Bueno, pues estos son los cromos que me han salido Los más chulos El escudo de Estados Unidos Lewandowski de Polonia Y tenemos por aquí El equipo de equipación de Argentina Pues nada, muchísimas gracias Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!